Una de las tragedias más destructivas de las últimas décadas en Santiago, más de 30.000 damnificados, 26 muertos y 8 personas desaparecidas, fue el saldo del aluvión de la quebrada de Macul. A 25 años del suceso, podemos decir que este sector está preparado para un nuevo episodio similar. ¿Qué lecciones han aprendido respecto a estos sucesos? Hoy en esta área precordillerana, las construcciones habitacionales se siguen levantando a paso dinámico, aún con la lógica posibilidad de que la naturaleza ofrezca una nueva catástrofe como la ya vivida. Hoy no tenemos casi nada de vegetación en las quebradas, no tenemos buenos sistemas naturales para retener el suelo y eso sumado a que cada día se pavimentan más las quebradas, se pavimentan más los cerros, sobre todo lo que es nuestro pie de monte de la cordillera de los Andes, es un riesgo súper alto. El 3 de mayo de 1993, familias quedaron devastadas, perdieron sus casas rebasadas por el barro y también familiares. Nada pudo hacerse. De eso se acuerda muy bien Mireia y Tatiana, madre e hija que llevan más de 30 años viviendo en el sector. En ese tiempo había unas compañeras que yo venía saliendo del liceo y a una de mis compañeras en la luz le llevó a su hermana, una niñita de 3 años. Llegó a militar, llegaron hasta en el helicóptero a sacar a la gente que venía en el arrastre que los retiraron adentro del canal, murió mucha gente. Nosotros le llevábamos cafecito, los tratamos de ayudar a la gente que estaba ayudando a la gente con su negracia. Hoy como un capricho de la vida misma, estas mujeres que no apoyan las construcciones en este lugar, le venden café y sándwich desde hace más de una década a los maestros que aquí trabajan y seguramente lo seguirán haciendo como planean por unos 10 años más al menos. La gente que viene a vivir acá, es gente que no sabe la historia de acá de departamental. Entonces por obviedad compran casas porque igual tienen sus lucas, entonces compran, pero no saben el riesgo. Al momento que empiezan a meter máquinas y a meter manitos en la tierra, la tierra en algún momento igual va a cobrar su ruta. Pienso en esa gente que está comprando, hay esas casas nuevas, no saben lo que es, es una aluvión. Es terrible, no se lo doy a nadie. Pero la realidad de hoy habla de una frágil memoria. Fíjese cómo en el sector de la quebrada de Macul está repleto de nuevos condominios y tantos otros en plena edificación. Allí en Macul Alto, hasta los mismísimos pies del cerro, llegan hoy al 2018 pintorescas viviendas. Te visita al lugar, que es una total área de edificación. Es posible ver la construcción de siete piscinas soluvionales para la contención en posibles emergencias. Según maestros constructores del lugar, todo está siendo erigido sobre la base de reguladas medidas de seguridad. Sí, no, sé que hay mecánica de suelo, hay mecánica de suelo que da la resistencia del suelo y la... Se toman todas las normas, por todas las normas de seguridad de construcción y de suelo también, de piso. Desde el caso de otro avión está todo ya, todo tomado las medidas, tiene todo tomado. Sobre todo la gran seguridad, la... Sí, con los permisos, está todo... Está todo ahí. Por profesionales de la municipalidad. Y es que es la intervención a los cerros y la alteración de esta parte del ecosistema la que nada ayuda en caso de catástrofes. Mucho cemento ha llegado en un lugar donde tierra y árboles son indispensables como defensa natural para deslizamientos de tierra. Bosques esclerófilos que siendo aptos para amortiguar posibles aluviones, poco queda de ellos. Creo que tienen muy buena memoria. Debe haber un estudio por medio. Es que si pensáramos en eso, en los terremotos, en el aire y todo. Situación que podría lamentar nadie más que los mismos compradores que además se van a vivir a este sector que alberga la falla de San Ramón. Sobre todo considerando que según estudiosos del ecosistema, gran parte de las siete comunas de la precordillera abarca una zona de riesgo. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo debería trabajar en los planes metropolitano, los planes reguladores, de la mano del Ministerio de Medio Ambiente. Porque no pueden autorizar los cambios de uso de suelo sin una mirada ambiental. Que es el colmo de que la gente muestre en sus casas que separan cóndores o que entran pumas. Porque ese es el lugar de la naturaleza. No es natural que hayan humanos ahí. Están todos controlando. Imagínate cuándo se había pensado que aquí en la quebrada de Macuna arriba iban a haber departamentos, edificios. Nunca. Paisaje que como ve, del 93 al 2018, ha cambiado radicalmente en un riesgoso sector donde las inmobiliarias no se detienen en sus construcciones. Pero tampoco la gran cantidad de compradores que han estado y siguen dispuestos a adquirir una propiedad sobre un suelo donde la naturaleza siempre sabrá poner la última palabra.